Vamos a estar compartiendo la Palabra de Dios y vamos a estar buscando en el Evangelio según San Mateo San Mateo capítulo 26 Mateo capítulo 26 y del capítulo 26 vamos a estar leyendo desde el verso 36 en adelante y dice así Mateo capítulo 26 verso 36 en adelante entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos sentados aquí entre tanto que voy allí y oro y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera entonces Jesús les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo cerramos nuestros ojos y oramos mi amado Señor te damos gracias Padre bueno muchas gracias Señor gracias por tu bondad gracias por tu amor gracias por tu presencia Señor que está en medio de nosotros que el poder de tu Espíritu Santo sea como siempre tomando el dominio el control de todas las cosas reprendiendo toda opresión satánica y diabólica y sea el poder de tu Espíritu en operación en nuestras vidas y en nuestros corazones Señor sea reprendida toda perturbación en el nombre de Jesús y en esta noche Señor nos sea dada abundante gracia mi amado Señor sea tu bendición sobre de tu pueblo gracias Padre te damos en el nombre de Jesucristo amén y amén tomamos asiento gloria al Señor gloria a Dios nosotros hemos leído este pasaje de Mateo donde la Biblia dice que el Señor llegó a un lugar que se llama Getsemaní y allí le dijo al grupo de los discípulos excepto dos que se queden allí porque él iba a ir a orar él tenía la necesidad de orar y la Biblia dice que tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo 3 comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera entonces Jesús dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo cuando usted lee y comienza luego lo puede hacer en su casa este capítulo desde un principio la Biblia dice que faltaban dos días dentro de dos días se iba a celebrar la Pascua dentro de dos días tenía que ser sacrificado el Cordero dentro de dos días venía el momento muy dificultoso para él muy dificultoso el momento de la crucifixión el momento de la muerte entonces él decía había una presión muy grande sobre de él que él sentía una angustia muy grande sobre de él una tristeza muy grande sobre de él y él sabía a dónde tenía que ir en esa situación en esa presión en esa como desesperación del corazón él sabía a dónde tenía que ir por eso llevó a los discípulos le dijo al mayor grupo quedaos acá y a tres le dijo vamos vengan conmigo vamos a orar orar vamos a orar no nos olvidemos que el escritor en su carta dice está alguno triste dice haga oración es decir muestra el camino el camino hacia dónde se tiene que transitar en esos momentos difíciles en esos momentos de desesperación en esos momentos en que sabe que ya va a caer la tragedia que tiene que venir que así está escrito que tiene que pasar que tiene que pasar por ahí pero necesita la ayuda el consuelo la fortaleza del señor necesita la fortaleza del señor lo necesita entonces como necesita la ayuda de Dios a dónde va a ir al señor a Dios nosotros miramos la situación y dice dijo Jesús mi alma está muy triste está tan triste que está triste hasta la muerte mire eso habla como la depresión una depresión muy grande está muy triste hasta la muerte siento un peso tan tremendo una aflicción tan tremendo dentro de mí una angustia tan tremendo dentro de mí yo sé que en un par de días tiene que suceder lo que ya está escrito de mí pero lo que siento en mí no se lo puedo de escribir mi alma está muy triste yo necesito ahora ir al Padre necesito pedir la ayuda la fortaleza de Dios necesito pedir la fortaleza de Dios es allí en ese lugar donde Jesús oró y dijo Padre pasa de mí esta copa es decir era algo tan fuerte era algo tan difícil de sobrellevar era algo que parecía que quebraba ya su alma entonces dijo Padre pasa de mí esta copa y luego dijo pero Señor no sea como yo sino como tú pero ¿a dónde fue el Señor? fue justamente a buscar el auxilio el auxilio de Dios la fortaleza de Dios el consuelo de Dios nosotros dijimos en una oportunidad que no hay ninguna cosa que el Señor no pueda consolar hay cosas que solamente Dios puede consolar los hombres no pueden hacer nada las mujeres no pueden hacer nada tiene que ser algo que entra dentro del corazón y que produce un consuelo que produce un descanso y que no hay forma no hay pastilla mira le pueden dar pastilla para dormir tome esta pastillita y usted va a dormir y usted va se va a encontrar desesperado y va a tomar la pastillita como que ni siquiera la pastillita lo va a lograr hacer dormir porque hay una ansiedad hay dentro del corazón un pesar una tristeza una amargura que la única solución es ir a aquel que lo formó aquel que lo llamó esto es a Dios por eso nosotros miramos al Señor mi alma está muy triste mi alma está entristecida hasta la muerte vengan conmigo vamos a orar entonces llevó al grupo dejó el grupo ahí llevó a tres y luego a los tres también le dijo que queden ahí y él se fue a un tiro de piedra y fue a orar a tener un encuentro con Dios necesitaba de la fuerza de Dios él sabía a dónde acudir cuando las fuerzas ya no estaban más ya cuando parecía que ya su fuerza flaqueaba él sabía a dónde tenía que acudir a dónde tenía que ir de dónde venía el consuelo de dónde venía la ayuda de dónde venía la fortaleza por eso dijo vamos vamos a a orar ustedes quédense acá acompáñenme ustedes tres y ahora ustedes acá oren quédense y oren yo voy a ir a un tiro de piedra y ahí voy a estar orando es decir necesitaba no solamente el encontrarse con Dios es decir recibir la fortaleza y el auxilio de Dios sino también la ayuda de los discípulos en oración por él vamos a orar le dijo necesitamos orar necesito orar necesito encontrarme con el Padre necesita explotar estoy muy triste pero tan triste que hasta la muerte hasta ahí hasta la muerte muy triste entonces ¿a dónde fue? en su tristeza en su amargura en su presión fue a orar a Dios cuando nosotros vamos al libro de Efesio porque esto que leímos habla del Señor de la presión en el Señor cuando nosotros vamos al libro de Efesio capítulo 4 verso 6 el apóstol Pablo habla y dice lo siguiente por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia entonces el apóstol mira la condición del creyente mira la opresión del mundo contra el creyente la opresión del diablo en contra del creyente la opresión de su propia naturaleza humana el entorno que oprime al creyente que busca hacer que desvalleja que se vuelva atrás entonces el apóstol le da el consejo y dice por nada estéis afanosos afanosos no estén afanosos por alguna cosa esa palabra afán significa el interés que se pone en alguna cosa estar afanado es estar preocupado por algo con una ansiedad es estar con miedo estrés con una preocupación excesiva que lo lleva a estar en un nerviosismo es decir es la preocupación más allá de lo que se debe estar preocupado sí que tenemos que tener una preocupación por algunas cosas pero no al extremo a tal extremo que esa preocupación a nosotros esa preocupación nos haga perder la concentración de las cosas que tenemos que hacer y veamos esa preocupación más grande que el Dios que nosotros poseemos porque yo le pregunto a usted qué tan grande es su preocupación y usted dice es grandísima bien y después yo le hago la pregunta es más grande que en Dios y te dice no no más grande que Dios no porque los cielos de los cielos no lo pueden contener esta preocupación que yo tengo no es tan grande como Dios entonces por qué no pone la mirada en Dios en lugar de la preocupación hay un pasaje que dice así echa tu carga sobre el Señor es el salmo 55 verso 22 donde el salmista dice echa sobre el Señor tu carga y él te sustentará está diciendo echa sobre el Señor tu carga mire esto es algo así como el peregrino algunos de ustedes han visto y si no lo han visto hagan la película del peregrino donde el peregrino va con su carga al hombro va hasta que llega a la cruz y cuando llega a la cruz entonces se le cae la carga que tenía encima y luego él vuelve y se va rumbo hacia la ciudad celestial sin la carga fue a Jesús la carga quedaron ahí y él se fue sin la carga el salmista dice echa tu carga sobre del Señor echa tu carga sobre del Señor y él te sustentará entonces a dónde lleva esto que al echar nosotros la carga sobre del Señor se la dejamos sabe cuál es el problema de muchos cristianos que llevan la carga al Señor si que la llevan pero después que se la entregan y se la dan la vuelven a tomar y como el peregrino la ponen en la espalda y siguen con el peso de la carga pero no se lo dio al Señor si si se lo di yo le presento a Dios mi carga pero usted se va y la vuelve a cargar encima echar la carga sobre el Señor es poner en su mano la situación el cuestión lo que sea ahí está en tu mano y ahora yo me voy libre te la dejé a ti Señor yo me voy libre confiando en ti y yo voy a servir a Dios hacer la obra del Señor porque mi carga la tiene él ya no la llevo yo pero si yo le echo la carga al Señor y cuando me voy y la vuelvo a tomar y me voy con la carga y después le pregunta pero usted oró al Señor si no yo le eché la carga al Señor si pero el peso que tengo y para que la tomó de vuelta para que la volví a tomar déjesela ahí no se la lleve con usted no ve lo que le produce esta carga le produce afán le produce preocupación ansiedad le produce estrés le produce que usted no pueda concentrarse en las cosas que tiene que hacer en lugar de sal le echa azúcar o en lugar de echarle azúcar le echa sal está desconcentrado deja las cosas donde no tiene que dejar deja la la llave de la puerta dentro de la heladera está desconcentrado es tanto el peso la presión que tiene adentro que está como como atontado no sabe qué hacer no sabe a dónde ir no sabe no sabe entonces el salmista dice echa deja de llevar vos tremenda carga que no vas a poder soportar echa tu carga sobre del señor nosotros leímos y siempre decimos jesús es nuestro maestro nosotros somos sus discípulos y nosotros vamos detrás de las pisadas del maestro mire lo que hizo el maestro con su carga con su presión con su desesperación con su tristeza fue a echar su carga sobre el señor fue a echar dejó a los discípulos le dijo que oren con él y él fue y presentó su carga delante de Dios se la dio al señor para poder seguir caminando porque hay cargas tan pesadas que no va a poder andar con ella no va a poder andar no es una hormiguita que puede llevar más peso de su propio peso no 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 va a poder llevar entonces que es lo que dice el apóstol el apóstol dice por nada estén afanosos no estén afanosos tienen que aprender a llevar a Dios en oración la situación que están pasando sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego aprendan a llevar la situación y dejarla en la mano y no preocuparse y tirarse de los pelos y andar nervioso ando nervioso por la situación por lo que me pasa por eso el samista dice echa deja de llevar tanta carga echa tu carga sobre del señor echa sobre el señor tu carga él te va a sustentar porque él no va a dejar para siempre caído al justo no lo va a dejar que lo aplaste no lo va a dejar que lo por eso el apóstol dice por nada sabe lo que nada en la palabra por nada entra todo es decir que todas las cosas que pueden venir hacer presión en su vida para machacarlo para triturarlo para hacerlo llorar para hacerlo lamentar para hacerlo desear morirse hasta la muerte estar triste hasta la muerte todas esas cargas si nosotros las llevamos al señor esa carga se va a volver liviana en lugar de ser una pesada carga nosotros la dejamos a él y vamos a caminar y vamos a andar y vamos a movernos de diferente manera de otra forma pero si queremos seguir llevando la carga después de dejársela se la damos y se la quitamos y la volvemos a cargar entonces vamos a estar siempre amargado muy triste y triste hasta la muerte entonces el apóstol Pablo dice por nada está diciendo no permita que nada sabe lo que nada es el perro el gato el vecino nada es el hijo la hija el marido la mujer nada infiere todo todo lo que lo rodea dice no estén afanoso por nada sino lo que tienen que hacer es tienen que llevar vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego presentarle a Dios el problema para que lo va a llevar presénteselo a Dios y déjelo en la mano de Dios y usted sirva alegremente al Señor porque con la carga como va a poder ni siquiera gloria a Dios puede decir dice el hermano gloria a Dios y él o ella está como si fuera una estatua de sal parece la mujer de Lot ni siquiera una mueca se ve porque justamente por el peso que tiene tanto peso que ni siquiera gloria a Dios puede decir entonces miramos el ejemplo del Señor ¿a dónde fue? fue en oración en búsqueda de la fortaleza de Dios y en búsqueda de la ayuda de Dios miramos al apóstol Pablo y él dice no se pongan afanoso por nada sino que el problema que tienen vuestras peticiones peticiones pídanle a Dios por ese problema preséntelo al Señor y déjenlo en la mano de él que él lo solucione él sabe cómo solucionar las cosas nosotros hay cosas que no sabemos Dios si sabe entonces dice echa sobre el Señor tu carga basta de ponerse mal basta de llorar basta de gritar basta de desesperarse basta de pasar las noches sin dormir basta echa sobre el Señor tu carga él te va a sustentar él te va a sustentar porque cuando se está este afán dentro del corazón la persona no tiene paz no tiene paz por eso decimos no puede dormir los pensamientos le dan vuelta el corazón parece que le va a salir de la boca parece como que el corazón ya le da una pataleta siente tanta presión por todos lados entonces el escritor dice echa echa sobre el Señor miramos nosotros a nuestro amado Salvador y vemos en su situación de que ya estaba cerca de que se cumpla la escritura tenía que ser juzgado tenía que ser condenado a dos días estaba sabía que en dos días tenía que ser juzgado tenía que ser condenado y tenía que ser crucificado él sabía que tenía que ir la presión de eso y de todas las cosas que le avasallaban a él lo llevó a decir no tengo que ir orar no puedo estar así necesito del padre necesito del consuelo necesito de la fortaleza necesito ser confortado por Dios y a donde fue a Dios usted a donde va a ir a donde va a ir a contarle a quien porque no le cuenta a Dios y echa sobre el Señor su carga claro a veces es más fácil echar sobre una persona los problemas de tal manera que la otra persona también sale con la cabeza así de todos los problemas que en lugar de echarle y poner las cosas en el Señor por eso Jesús dijo quedado acá yo necesito ir a orar me siento muy mal ¿qué te duele Jesús? no, no no me duele nada me siento mal pero te sentí mareado el estómago la espalda no, no, no me siento mal mire hay cosas espirituales que no se pueden explicar es un peso que la persona a veces no sabe no sé por qué tengo este peso esta carga sobre de mí lo que sí sé es que necesito de Dios la ayuda del Señor entonces ¿a dónde va a ir? hacia el Señor en oración como dice el apóstol Pablo no estén afanosos no estén desesperados no estén preocupados y ansiosos y como en estado de desesperación de nerviosismo no se preocupen más de lo debido porque esto le va a llevar a perder la concentración a causa de esa preocupación en lugar de estar preocupado y de mirar el problema y de poner el enfoque en el problema mejor ponga el enfoque en Dios porque si usted pone el enfoque en el problema y no en Dios usted hace al problema más grande que Dios entonces mira siempre al problema de Jesús dice yo veía al Señor siempre delante de mí ¿a quién veía? al Señor siempre delante de mí ¿y usted a quién ve? al problema lo veo al problema delante de mí subo al colectivo me dice el problema pase me voy a sentar me dice permiso el problema se pone a la parmilla déjelo abándonelo déjese el problema póngalo en la mano de Dios lo sigue a todo lado el problema ¿verdad? porque no se lo entregó entreguéselo a él en la mano del Señor él va a hacer y va a contestar las peticiones del corazón por eso dice por nada no permitan que el afán gane el corazón cuando el afán le gane el corazón ya no va a poder estar Dios dentro del corazón va a estar el afán va a estar el problema ya no va a poder Dios estar en su mente iluminando enseñándole guiándole va a estar el problema machacando y machacando machacando y ese problema le va a dar preocupación ansiedad miedo lo va a poner estresado con una preocupación excesiva nervioso nerviosa es decir porque se preocupa más de lo debido y lo va a llevar a hacer perder la concentración en las cosas que está haciendo va a estar haciendo una cosa y va a estar tan desconcentrado en lo que está haciendo que le sale todo chueco torcido para cualquier lado porque no puede concentrarse no puede poner la concentración porque el problema está primero mire que bonito sería si en lugar del problema estaría Dios primero y lo tengo al Señor siempre presente veía al Señor siempre delante de mí me enseñaste los caminos de la vida siempre el Señor ¿sabe lo que es eso? por eso es que el apóstol Pablo él conoce conoce la operación del diablo la operación del mundo la operación de la carne entonces mira a los creyentes que han creído cuya fe genuina está dentro del corazón y le dice no se afanen por nada por nada estén afanosos sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios sean conocidas esto no se trata hermano de que usted va una bella y se olvida no sean conocidas es decir que en el reino de los cielos sea conocido usted no por el problema por las oraciones a Dios continua que eleva delante del Señor dice sean conocidas vuestras oraciones vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia dele gracia también al Señor gracias por lo que le ha dado gracias por sus hijos gracias por esto aprendamos a dar gracias vamos a orar no solamente entramos al lugar de pedir de peticionar agradezcamos también al Señor gracias por lo que me diste Señor gracias por este día gracias por mis hijos gracias por mi sanidad gracias Señor por la fortaleza gracias aprendamos a dar gracia a tener un corazón agradecido delante de Dios ¿por qué? porque nosotros necesitamos alcanzar las promesas de Dios las promesas son de Dios no son promesas humanas las promesas son de Dios y el afán por las cosas humanas nos va a hacer perder la visión de las cosas espirituales y vamos a cambiar por las cosas espirituales por las cosas humanas las cosas carnales que producen afán que producen miedo preocupación estrés que produce ansiedad entonces vamos a tener puesto en lo terrenal por eso usted observe como el apóstol Pablo él dice y habla puesto los ojos en Jesús y lo lee en otro lado y dice poné la mira en las cosas de arriba ¿no ve que si ponen la mira en las cosas terrenales cómo van a alcanzar todas las maravillosas y preciosas bendiciones que Dios tiene para nosotros esas bendiciones están en Dios esas bendiciones están en Cristo pero si ponen la vista en las cosas de abajo en lo terrenal en lo humano la ansiedad lo va a llevar y yo tengo que alcanzar esto y tengo que conseguir dinero y tengo que conseguir aquello y tengo y tengo y tengo y va a estar preocupado por lo humano y Dios y queda el Señor entonces el escritor dice echa tu carga sobre el Señor echa deja poné la mano de Dios y vos serví a Dios hay un pasaje donde Jesús dijo así no afanéis dice por lo que habéis de comer de beber no 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 se afanen por cosas humanas Dios sabe lo que ustedes necesitan en lugar de estar afanado perturbado por el problema echen la carga sobre del Señor el problema en él Dios sabe lo que necesita y Dios va a ir proveyendo entonces ¿qué es lo que dijo Jesús que tenían que buscar los discípulos primeramente? primeramente el dinero primeramente los bienes materiales primeramente la casa primeramente el terreno no Él dijo así busca primeramente el reino de los cielos y su justicia las otras cosas van a venir solas por añadidura si ustedes se ocupan de buscar las cosas que son de arriba de Dios las demás cosas sin buscarlas ellas vienen a buscarlo a usted por eso el Señor dijo no se afanen no no estén desesperados aprendan a confiar en el Señor a confiar en Dios Pablo dice así por nada estén afanosos por nada estén preocupados con miedo con estrés por nada estén nerviosos una preocupación que es más de lo que deberían de preocuparse hay que preocuparse pero no al exceso a tal punto que no lo deje de dormir por eso echa sobre el Señor tu carga un corazón que tiene tanta ansiedad un corazón que no tiene paz y usted sabe quiénes son los que no tienen paz la Biblia dice no hay paz dijo mi Dios para los impíos pero nosotros no somos impíos hemos sido lavados comprados por la sangre de Jesús nuestra situación de impiedad pasó cuando nosotros creímos recibimos a Jesús y es el Señor el que nos miró a nosotros y nos dijo bueno de ahora en adelante mi paz os dejo mi paz os doy no como el mundo la da yo os la doy nos dio su paz y que hicimos con su paz al estar afanoso es como que perdimos lo que el Señor nos ha dado entonces en lugar de paz tenemos afán en lugar de paz tenemos desesperación en lugar de paz tenemos tristeza porque cambiamos la visión es decir cambiamos el enfoque en lugar de enfocar nuestros pensamientos nuestra vida nuestro corazón hacia el Señor hacia las cosas que son de arriba de donde está Cristo sentado a la diesta de Dios pusimos nuestro enfoque en lo terrenal en los sucesos en lo que nos pasaba nos olvidamos de presentarlo a Dios y ahí nosotros marchamos con un afán dentro de nuestro corazón y una desesperación que llegamos a decir como el Señor mi alma está muy triste hasta la muerte me sería mejor morirme que estar vivo y vino el Señor a usted y le dio vida y vida en abundancia como va a desear morirse si Él le dio vida y vida en abundancia entonces que es lo que necesitamos que resurja ese corazón entregado al Señor esa mente que tiene y que busca primeramente el reino de los cielos y esperando en las demás cosas que Dios le va a añadir que vuelva a resurgir ese deseo es como dice en el apocalipsis tengo contra de ti que has dejado tu primer amor dejaste de enfocarte en Cristo dejaste de enfocarte en su palabra dejaste de enfocarte en el servicio al Señor dejaste de enfocarte en Dios y has empezado a oponer en los afanes de esta vida en las cosas de esta vida en lo terrenal de esta vida tengo contra de ti que has dejado tu primer amor es decir que es lo que le estaba diciendo pidiendo que cambie el enfoque pidiendo que en lugar de estar así como las gallinas picoteando de la tierra levante los ojos arriba de donde va a venir su socorro su socorro no va a venir de la tierra su socorro viene de Dios la ayuda para usted viene de Dios viene de arriba por eso dijo el salmista alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Dios que hizo el cielo y la tierra se hizo el cielo y hizo la tierra con su palabra como no va a poder solucionar mi problema voy a levantar mis ojos hacia el Señor por eso por eso el escritor dice no estén afanoso por nada estéis afanoso si no sean conocidas tiene que ser conocida por una mujer de oración tiene que ser conocido por un hombre de oración un hombre que está en continuo comunión con el Señor no digo un hombre que camina de rodilla y va a comprar de rodilla porque él es un hombre de oración sino un hombre de comunión con Dios un hombre que habla va caminando y va hablando con su Señor que tiene una relación de comunión con el Señor por eso dice sean conocidas que es un hombre de Dios lo pueden conocer por carnal o lo pueden conocer por espiritual este carnaza común y aquel media carnaza y aquel no es un hermano que busca al Señor tiene que ser conocido un hombre conocido porque busca a Dios un hombre conocido porque se esfuerza en las cosas que son del Señor un hombre conocido que echa sobre el Señor su carga y espera en él y sabe que Dios va a ser un hombre conocido que busca primeramente el reino de los cielos y su justicia sabe que las demás cosas vendrán por añadidura un hombre conocido que tiene la vista puesta en Jesús tiene sus ojos puestos en las cosas que son de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios un hombre y una mujer de Dios conocida que es del Señor es del Señor una mujer y un hombre de bendición usted se encuentra con un hombre una mujer de esto y es una bendición porque habla con usted lo anima lo conforta hasta le profetiza sin darse cuenta está charlando nomás y le está declarando cosas que él ni sabe lo que está hablando pero usted sabe que Dios le está hablando por la boca de él en una simple conversación una sencilla conversación usted siente que Dios le está hablando y que le está sacando cosas a la luz para que usted se despierte y entre en la presencia del Señor entonces el apóstol Pablo dice así no estén afonados por nada no dejen que el afán por las cosas terrenales lo arrastre a separarse de Dios no dejen que las cosas humanas lo separe lo separe de su Señor no dejen no se han arrastrado antes bien se han conocido a sus peticiones delante de Dios presentando a Dios todas las cosas y su vista puesta en el Señor entonces van a alcanzar aquello que Jesús le dio cuando creyeron mi paso dejo mi paso doy no como el mundo la da yo la doy ¿a dónde fue a parar la paz? ¿a dónde se le cayó la paz? ¿qué hizo que se le caiga la paz? el afán se olvidó de presentar a Dios los problemas y ahora quiere cargarlo usted y si va al Señor se lo presenta listo ya está ya te dije Señor toma la carga de vuelta y se va con la mochila del peregrino a sus espaldas y la Biblia dice echa usted se lo pone ahí se lo deja y usted se va libre si usted siente que está en la presencia del Señor y todavía no está libre no se vaya siga echando que tiene un montón de cosas más encima que tienen que salir para que quede en la mano del Señor y usted se vaya libre pero no tome las cosas y las vuelva a cargar por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración en toda oración y ruego con acción de gracia y la paz que sobrepasa todo entendimiento ahí aparece la paz entonces cuando aparece la paz echamos sobre el Señor nuestra carga entonces comienza a aparecer esta paz gloriosa y maravillosa que va a calmar nuestro corazón esta paz maravillosa y gloriosa que va a calmar nuestros pensamientos porque a veces desaparecen los problemas y las enfermedades de su cuerpo entonces el apóstol Pablo él dice así por nada es decir no deje ni la zapatilla si estoy separado por la zapatilla ni la zapatilla lo desesperen no se afanen ni por la zapatilla Jesús habló y dijo miren las aves del campo no ve que Dios las alimenta miren las flores miren como Dios las viste miren Dios las viste ve como no va a ser Dios más por ustedes hombres de poca fe como no va a ser Dios le estaba diciendo tengan fe en Dios le estaban diciendo que ellos se esfuercen en la búsqueda del Señor tengan fe en Dios por nada estéis afanosos por nada que ninguna cosa a ustedes lo desespere lo pongan mal sino sean conocidas delante de Dios dice vuestra petición miran los ángeles y dice otra vez vine a peticionar delante de Dios y después otra vez vuelve a peticionar los ángeles la conocen que va siempre delante del Señor quien viene allá viene fulana otra vez delante del Señor entre los ángeles habla por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia y la paz de Dios eso es lo que usted necesita necesita la paz de Dios esa paz que Jesús se la dio porque él dijo yo os la doy cuando recibimos a Cristo recibimos la palabra en nuestro corazón recibimos el perdón recibimos la justificación recibimos la paz de Dios dentro de nuestro corazón y qué ocurrió con esa paz porque está tan afanoso porque nos descuidamos es decir enfocamos nuestro pensamiento y nuestra vida en el problema en lugar del Señor por eso es que aparece el salmista y dice echa tu carga sobre el Señor viene del antiguo testamento caminando a decirnos echa tu carga sobre el Señor porque perdimos la paz y necesitamos la restitución de esa paz dentro de nuestro corazón y no hay otra forma que ir al Señor no hay otra forma esta paz no se compra en ningún lado esta paz viene del cielo viene del Señor y con semejante carga no va a poder andar entonces qué necesitamos hacer echar la carga sobre del Señor cuando depositamos la carga entonces la paz de Dios la paz de Dios ¿por qué? porque ahora cambiamos el enfoque sacamos el enfoque del problema y nos enfocamos en el Señor puesto los ojos en Jesús y qué ocurre y la paz de Dios que va más allá de todo entendimiento guardará su corazón y guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús lo va a guardar hay un salmo el salmo 69 y el verso 32 donde el salmista dice buscad a Dios y vivirá vuestro corazón quiere decir que el corazón se pone como muerto como que y no sé y estoy desesperado por eso dice guardará vuestros corazones entonces si nosotros nos disponemos a buscar a Dios ¿qué va a ocurrir con nuestro loco corazón que se adelanta que se atrasa aparece reloj sin pila que va que viene no sé está fuera de lugar ¿qué va a ocurrir? bueno lo que va a ocurrir es que la paz de Dios va a guardar nuestro corazón y no solamente va a guardar nuestro corazón sino nuestros pensamientos cuando Dios guarda nuestros pensamientos se acaban las calles sin semáforo veo que pasan van y vienen los pensamientos se acaban todas esas cosas ¿por qué? porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús y el salmista dice buscad a Dios y vivirá vuestro corazón entonces en lugar de desesperarnos y andar como la hormiguita con la carga encima de acá para allá ¿qué tal si ponemos nuestra carga sobre el Señor? piense piense si usted echa la carga sobre el Señor déjesela no la tome de vuelta déjela en la mano de Dios y usted alegremente venga y sirva al Señor eche la carga sobre el Señor y venga alabia a Dios glorifique al Señor con los hermanos los hermanos dicen gloria a Dios diga gloria a Dios usted también los hermanos cantan usted también cantan glorifica usted también glorifica y alegrese alegrese en la presencia del Señor por nada estéis afanosos ¿creen esto hermano? cerramos nuestros ojos y oramos que el afán no los separe de Dios no permita no permita que el afán lo lleve lejos del Señor no lo permita no permita que la ansiedad que la ansiedad gane su corazón que el estrés gane el nerviosismo eche su carga sobre del Señor y él hará y va a contestar las peticiones de su corazón cerramos nuestros ojos y oramos mi amado Señor alabamos tu nombre Señor